pero él es heavy pero uno como que se jalta de él y está alto de ti no no ustedes se van a jaltar hasta de mí al final entonces ustedes si no es que están altos ya pero van a llegar naturales es sencillamente demasiado y son demasiadas cosas y más que ser mucho yo creo que más el problema mayor no es ni siquiera que sea mucho contenido la cantidad de detalles como que hay que ser muy detallista es a veces muchísimas cosas eso eso quizás sea lo más problemático qué le iba a decir les mande lo de ambos que me respondieron a la tarde la actividad yo creo que les había comentado decidimos hacerla no hacerla separado sino con Odem que es una asociación bueno ya no sé bien qué significa Odem pero llegué a trabajar con ellos Franz participó o participa en esa asociación ellos como que se encargan es de darle participación orientación a los estudiantes de medicina sobre todo darle facilidad en el aspecto de desarrollo académico e investigación cosas así y por eso mismo como yo llegué a tener varios proyectos allí y demás pues llegué a trabajar con ellos entonces la naturaleza de esa relación y naturalmente significando que van a haber más personas en la actividad significando que los precios van a dropear aún más pues le vi todo el beneficio del mundo ese es el mismo Odem yo sé que tiene que ver con estudiantes de medicina si eso es el mismo ellos hacen muchas cosas chulas bacanas lo único es que por si acaso ustedes pueden escribirle por si acaso a veces ellos tienen actividad y cosas chulas lo único que ellos limitan mucho la participación de personas que ya están graduadas y eso lo entiendo y lo respeto porque se supone que es dándole facilidad a quien regularmente más difícil la tiene en el proceso que son los estudiantes de medicina ellos se encargan de darle oportunidad de los estudiantes así que eso está bien pero como les digo a veces ellos tienen como ciertas participaciones a personas que ya se han graduado quizás no pertenecen directamente a la asociación pero servir como asesores de algunos proyectos o no me acuerdo como se llama la rama porque ellos tienen muchísima una estructura muy compleja pero le dan participación por si acaso y hacen también se nombra la actividad a mi me pareció bien lo que ellos hacen me pareció chévere entonces va a ser 26 me parece que a las 3 de la tarde naturalmente como les dije participen posterior a eso se va a abrir el market me parece que el market lo van a abrir 1 a 2 semanas de 1 a 2 semanas ahí se va a inscribir todo el mundo y dependiendo de la cantidad de inscritos van a dar los descuentos así que finalizada esa 1 a 2 semanas van a abrir un link especial para ustedes entonces poder acceder al descuento y ya a partir de ahí lo que le van a dar a ustedes es como una especie de paquete que usted activa cuando quiera tiene 6 meses para usarlo me imagino que la mayoría lo va a comenzar a usar de una vez pero por si acaso o sea por si acaso por ejemplo usted está utilizando uno o cree que va a necesitar más meses de ambos o más adelante en caso de que quiera salir de ponerse 1 a 2 para que sepa que tiene esa opción que fue una de las cosas que me comentó Pablo y nada señores como les dije todo bien lo único que me costaría decirles antes de iniciar pues lo de hoy es que moraleja de la vida señores hagan su cosa bien para que le vaya bien porque cuando a uno le va bien puede hacer muchas cosas sencillo como eso yo voy a poder trabajar en capla tranquilo seguir con las tutorías estudiar para mi próximo examen en el OIT hacer mis rotaciones sin tener que volverme loco claro voy a estar cargado naturalmente son muchas cosas pero nada más le puedo decir eso hagan su cosa bien para que le vaya bien porque cuando a usted le va bien es mucho más fácil todo o va a poder hacer más cosas y hoy caí en eso pero la vida es fuerte pero de eso se trata miren fuera de endocrino yo creo que es la primera vez que nosotros vemos este tipo de de referencia o este tipo de enfoque donde ya comenzamos a establecer la importancia de no solamente saber ah bueno en linfoides teníamos algo más o menos parecido donde había estructura e histología pero desde aquí en adelante que realmente vamos a comenzar a ver la importancia de manejar las correlaciones conceptuales entre las partes estructurales directamente con los componentes histológicos como les he dicho de ahora en adelante tienen que ser muy 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 ñoños con los cortes histológicos no se sorprenda más adelante que a usted le pongan un corte histológico así como este le pongan vamos a decir algo así le pongan A B C D E le pongan un paciente con Crohn y le pregunten que cuál capa es la que está afectada o vamos a quitar Crohn a ver está algo tan sencillo como deficiencia de lactasa quita ven acá este es lumen o este es lumen o vamos a hablar de patologías a calacia donde está el problema en cuál de las capas o entre cuáles capas ahí tienen que dominar los aspectos histológicos no me pueden descuidar eso ya usted sabe que aquí usted sencillamente puede agarrar esta parte y hacer su flashcard tranquilamente de componentes histológicos y aquí su flashcard tranquilamente tanto con esta como esta o ambas como usted lo desea hacer sumamente importantes porque como les comenté vamos a comenzar a ver muchas patologías donde las correlaciones anatomopatológicas son sumamente importantes yo realmente personalmente esta neumotecnia nunca la he utilizado yo esto desde siempre me lo he como aprendido literal así como dicen a rajatabla es importante que conozcan como les comenté la disposición de cada una de las capas que puedan identificarlas no se me descuiden con el plexo de Meinsner y Auerbach es importante de estos dos plexos que entiendan donde se encuentran y a que están asociados porque le puede vamos a ver patologías naturalmente pero pueden hacerle asociaciones como siempre le ponen una diarrea secretora y le preguntan a través de cuales los siguientes plexos podría estar estimulado el segmento colónico relacionado a esta diarrea secretora ah pues ustedes tienen que saber de que se encarga cada uno o tener síndrome de Ogilvay que lo vamos a ver más adelante o lo que le llaman ilio que es vamos a ver que sobre todo pasen personas post post quirúrgicas que le hacen por ejemplo una cirugía tengo un pie nada que ver con gastrointestinal y después de la cirugía desarrollan como una especie de alteración de la motilidad gastrointestinal desarrollan síntomas de obstrucción intestinal pero no hay ninguna obstrucción sino que aquí sencillamente hay una parálisis transitoria gastrointestinal eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero digo para que vayan haciendo sus asociaciones y lo mismo acá es decir ven acá donde que se encuentra Meissner ah ese submucosa entonces si esta es la mucosa yo tengo que buscar submucosa por debajo de la mucosa pues ya yo sé que Meissner lo voy a encontrar en esta región bien hourbatch hourbatch ustedes siempre lo van a ver relacionado con la porción con el layer muscular y se va a encargar precisamente de eso de inervar la porción muscular para poder dar los dos tipos de movimientos que caracterizan al transitorio intestinal están los movimientos de propulsión y los de los movimientos de mezcla le van a preguntar posteriormente que quien se encarga de cada cosa que plexo y como mencioné anteriormente vamos a ver más adelante chakras chakras puede dar muchísimas complicaciones pero hay dos especialmente relacionadas a tracto gastrointestinal se acuerdan cual es alguien se acuerda complicaciones de chakras en general ni siquiera gastrointestinal general lo primero es chakras como se llama el patógeno triparosoma cruzi quien lo transmite la mosca la mosca la mosca ser no y cual es el que es un un bug pero ay dios mío el red boogie bug que habíamos hablado que se llamaba también kissing bug el que defecaba alrededor de la boca y así era que transmití el parásito es importante que sepan quien es y como transmite porque se lo van a preguntar bien es importante entonces cuando te sospecha de chakras bueno cuando hay una cardiomopatía dilatada no necesariamente porque nosotros vimos cardiomopatía dilatada y vimos que eso te puede atar por deficiencia de P1 de tiamina wet beriberi vimos que hipertensión crónica puede llevarte a esto vimos que coronary artery disease puede llevarte a cardiomopatía dilatada vimos incluso enfermedades como duchín que te llevan a miocardiopatía dilatada vimos incluso enfermedades como acromegalia donde tu puedes desarrollar miocardiopatía dilatada entonces miocardiopatía dilatada con que con apical atrophy algo apical bueno hay hay algunas hay algunas consideraciones anatómicas pero referente al cuadro clínico general cuando ustedes van a pensar en chagas chagas ustedes tienen que pensarlo una persona que viene de sur américa por ahí que donde está el triatum invoca esa nota para acá arriba que viene de por ahí de por ahí abajo que desarrolla miocardiopatía dilatada y que no tiene ninguno de estos factores de riesgo muchas veces puede ser una persona joven que otra cosa el síndrome de romagna el síndrome de romagna perifolícula periorbital suelen edima romagna sign no me diga eso bueno el síndrome de romagna recuerden chagas no se preocupe que van a tener para eso para revisarlo naturalmente pero aparte de eso nosotros tenemos que podemos desarrollar acalacia secundaria a chagas y vamos a ver que esa acalacia es ni siquiera es un efecto del boc ni siquiera es un efecto directo del boc es una es un molecular mimicry entre alguna de las proteínas del tripanosoma y algunas de las proteínas que se encuentran en el plexo de Auerbach entonces es una enfermedad autoinmune donde se destruye el plexo de Auerbach en una persona que le ha dado ya chagas es como estrés pyogenes y fiebre reumática recuerdo el M protein que tenía que se parecía molecularmente algunas proteínas estructurales cardíacas y valvulares que era un efecto autoinmunitario secundario a la exposición de un patógeno pues así mismo lo vamos a ver en detalle más adelante pero para que vayan entendiendo la importancia de esto tienen que saberse tienen que saber diferenciar úlcera entre erosiones cuando son en piel las erosiones como su nombre lo dice allá cuando usted tiene un raspadito solamente en las porciones superiores mucosa es una erosión si llega a la submucosa eso es una úlcera si usted tiene un raspadito así superficial en piel se llama excoriación entonces eso es importante porque si mañana a usted le sale una pregunta donde le describen una lesión gástrica y lo que le dicen es tiene una erosión gástrica ya eso le habla de la profundidad ya ahí si acaso usted busca gastritis atrófica gastritis medicamentosa quizé licobacter pero ahí en una erosión no necesariamente usted piensa en cáncer ahora úlcera ya nosotros dijimos cada vez que usted ve una úlcera o sea una lesión profunda que se extiende a su sumocosa así mismo como usted le hace su estudio para pílory tiene que descartar cáncer cuando es en estómago nosotros vamos a hablar un poquito más adelante del como que se llama complejo migratorio había otra M son dos M bueno en inglés sería como complejo motil migratorio y vamos a ver que ese complejo motil migratorio es sumamente importante y que está dado por las células de Cajal imagínense que las células de Cajal son como pequeñas vamos a decir como una especie de neuronas que se encuentran dispersas en el tejido gastrointestinal y que actúan más o menos como las células del nodo sinusal y atroventricular cardíaco constantemente liberan potenciales de acción que estimulan la contracción muscular la motilidad de base por eso se llama así complejo migratorio motil esto es importante alguien tiene alguna idea por qué es importante que constantemente el sistema gastrointestinal tenga que estar generando contracciones haya comida no haya comida vaya lo que sea bueno ajá dale para allá bueno porque de por sí uno produce aproximadamente 5 litros de saliva a nivel de las glándulas salivares uno produce aproximadamente un litro de jugo pancreático a nivel de la porción del duodeno entonces si nosotros tenemos un que se puede acumular puede convertirse en un caldo de cultivo y puede producir algún tipo de manifestación ahí va por ahí lo único que correría lo siguiente saliva eso cuando tuve una micro se reabsorbe antes de llegar al estómago porque son zips pequeños en el caso de los jugos pancreáticos si litros se producen hasta 5 litros hasta más pero todo eso se reabsorbe bueno ya ustedes saben que el estímulo para secreción pancreática es comida cuando tu tienes comida ya los movimientos de motilidad no se rigen por las células de cajal se miden por los dos plexos la distens eso lo vamos un poquito más adelante cuando tu comes cuando hay comida en el trato gastrointestinal lo que hace fíjense vamos a decir que esto es lumen o sea gastrointestinal ya nosotros sabemos que tenemos mucosa submucosa muscular y muscusal y ya posteriormente todo lo que resta es tejido circundante que sucede ya nosotros sabemos que entre estas capas nosotros tenemos Meissner su mucoso y Auerbach que se encuentra rodeando a la muscularis la capa muscular que sucede estos dos y sobre todo al plexo de Auerbach ese vamos a ponerlo así imagínate que este muscular y mucosa eso vamos a decir que es una red esas células tienen unos mecano receptores mecano mecánicos receptores mecánicos son unos receptores que cuando sienten estimulación distensión activan la entrada de sodio de calcio y comienzan a despolarizar células que sucede cuando usted come aquí llega comida que hace la comida naturalmente distiende las asas intestinales cuando la distiende activa los mecanoreceptores del plexo de Auerbach y ya nosotros sabemos que este plexo lo que hace es estimular la motilidad significando que cuando usted come eso y esa comida llega a un segmento intestinal el segmento intestinal se distiende esa distensión activa los mecanoreceptores y esos mecanoreceptores hacen que posterior a la activación del plexo de Auerbach se estimule la muscular y mucosa y que es lo que hace la muscular y mucosa contrae los intestinos entonces si usted está contrayendo los intestinos y aquí hay comida ¿qué va a pasar con la comida? pues varias cosas naturalmente si yo comienzo a comprimir aquí a los lados ¿qué va a pasar con ella? lo primero es que va a avanzar lo segundo si yo contraigo aquí y luego contraigo acá vamos a decir aquí yo primero contrae este segmento intestinal se movió hacia adelante la comida si yo ahora contraigo aquí en este extremo ¿qué va a pasar con la comida? o que se está digiriendo vuelve y se va para atrás como le mencioné anteriormente los movimientos gastrointestinales se dividen en motilidad los que te mueven la comida para adelante y los de mezcla que te la mueven para adelante y para atrás ¿por qué eso es importante? porque eventualmente para que cada nutriente alcance los sitios donde se absorbe hay que mover hacia adelante y para no causar una obstrucción ya nosotros vimos y vamos a aprender que en cada segmento gastrointestinal se absorben cosas específicas me parece que en estos días vi que estaban hablando de B12 y que hablaron del del ilio terminal que es donde se absorbe entonces para que la B12 se absorba tienen que llegar y como llegan los movimientos de motilidad los de mezcla que es lo que hacen pues sencillo mezclan toda la comida con las enzimas porque imagínense que aquí ahora llegan las secreciones pancráticas que van a hacer las secreciones pancráticas adosarse a la periferia y van a digerir lo que está en la periferia y lo de adentro quien lo va a digerir entonces los dos movimientos son importantes tienen que saber que son principalmente todo lo que tenga que ver con movimientos Auerbach Auerbach alrededor de la muscular y mucosae muscular y mucosae el mundo lo dice muscular y contracción movimiento mezcla estamos claros alguna duda hasta ahora pregunta a ver segmento mezcla a ver quizás haya una mirenla ahí mirenla ahí podría haber una mejor ah bueno miren ahí si tú contraes diferentes segmentos tú puedes mover esto para acá y el que ya estaba adelante moverlo para detrás y así tú constantemente estás mezclando es importante que conozcan los los tipos de movimientos entonces estamos claros por acá tienen que saber algo por si acaso regularmente en la submucosa también vamos a hablar de los segmentos pero cada vez que ustedes hablen de tejido linfoideo en el sistema gastrointestinal tienen que asociarlo a submucosa si a usted le presentan un slide y usted dedique nódulos por aquí linfáticos como centros germinales eso indica que ya eso es submucosa si usted no puede diferenciar bien entre submucosa submucosa sencillo miren para que se le haga más fácil identificar los segmentos si a usted le sale una imagen como esta así salvaje y le ponen a diferenciar entre diferentes segmentos sencillo lo voy a poner en rojo este lining que está aquí eso es mucosa todo lo que está por abajo ya eso es submucosa el nombre lo dice y la submucosa llega hasta este segmento que se ve totalmente diferente a la submucosa entonces esto es músculo eso es como una manera fácil de de hacer la división el que parece tejido de linfobio es en 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 que está que los 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 en en que patología era que que patógeno gastrointestinal era que ocasionaba problemas con los placas de pelle campilobacter no campilobacter lo que que es lo que te da a campilobacter campilobacter y una que se apendicitis no esa es yersinio en terecolítica esa esa la yersinio está en terecolítica no que es lo que causa campilobacter y y sofi grita diarrea sanguinolenta diarrea sanguinolenta diarrea sanguinolenta y que más cada vez que alguien le da esto que es lo que usted tiene que esperar después o o el sprue como el no el sprue regularmente da por parásitos eso lo dijo el otro día guillian barré no guillian barré cada vez que ustedes vean una gente con una diarrea sanguinolenta salvaje ustedes sospechen de campilobacter esperen su síndrome de guillian barré por ahí recuerden la asociación bien la patología donde se donde se desarrollan problemas a eventos diarreicos patógenos y complicación por hipertrofia de las placas de peyer es salmonela salmonelosis sobre todo latífica causa hipertrofia de ese segmento y puede causar perforación bien no preocupen miren yo le hago preguntas y demás pero micro es lo último que se domina aquí porque hay que conocer escenarios asociaciones micro como le dije es lo último porque como le dije aparte de asociaciones son escenarios muy específicos miren importante sobre los segmentos es que a ustedes posiblemente le puedan salir slides random y lo pongan identificar como en que segmento gastrointestinal usted se encuentra cada segmento tiene sus características específicas que desde que usted ve esas características en un slide usted dice ah pero esto es esto esófago ya nosotros habíamos hablado de eso habíamos hablado de que se dividía en tres segmentos superior medio inferior tercio superior tercio medio tercio inferior ya nosotros habíamos hablado que el tercio superior eran fibras musculares que tenían algo importante que eran músculo estriado significando que era el músculo que usted usa para tragar el que usted controla usted decide cuando traga y cuando traga duro en el tercio medio nosotros tenemos fibras mixtas tenemos fibras musculares estriadas y lisas las lisas son involuntarias por ende ya en la porción inferior donde solamente hay fibras lisas no tenemos control consciente solamente la porción inicial eso es importante y es como usted debe tejido meramente muscular si tenemos mucosas son mucosas pero es más un tejido muscular un poquito más adelante nosotros vamos a hablar vamos a abordar bien de manera histológica cuáles son los diferentes tipos de células que encontramos en el estómago que si me interesa que sepan desde ahora parietales y chif las parietales que es lo que producen factor intrínseco y que más también grita y ha sido cloridito también ok y chif que era lo que siguen entonces también produce pepsina entonces hay un problema explíqueme como es la cosa le chif es el pepsinógeno pepsinógeno que entonces cuando llega al nivel del duodeno se va a convertir en pepsina y la parietal y la parietal y el factor no está bien vamos a ponerlo así está bien ok está bien todas las células parietales que eran factor intrínseco y ácido cloridico y los chif es pepsinógeno que se encargue una enzima que degrada proteína está bien y el factor intrínseco para qué es eso es ayudar a transportar lo que es la vitamina B12 hacia eso es como un transportarlo como así transportarlo bueno cuando esa lo que hace es que transporta el la vitamina B12 para que no sea degradada hasta que llegue hacia el elilio tú sabes que eso es lo que cree la mayoría y no te culpo porque yo lo creía así pero no es así ok y te entiendo porque yo pensaba que era así pero no alguien sabe cómo se absorbe B12 miren yo sé que interactúa con el duodeno con algo más pero no me acuerdo para qué son varias cosas hay un cliché aptocorrina la aptocorrina es una proteína que se encarga se produce en la saliva y se encarga de proteger la B12 hasta que llega al duodeno donde se separan ambas en el duodeno es donde a través de la enzima pancreática la aptocorrina se separa de la B12 y se une al factor intrínseco y ahora el factor intrínseco lo que permite es la absorción de B12 en el ilion terminal generalmente todos nos han enseñado que el factor intrínseco se une a la B12 en el estómago para protegerla del ácido gástrico falso de eso se encarga la aptocorrina a ver si me acuerdo aptocorrino 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 está un poquito vago bueno aquí ah mira lo vi me encanta este es el gráfico que me gusta excelente vamos a poner ahora la vuelta excelente excelente vamos a ver si miren lo vi ustedes ven eso que dice R proteína saliva de R es aptocorrina entonces miren que pasa ustedes tienen la aptocorrina que se une a la B12 de la dieta miren aquí viene la aptocorrina verdad viene viene la B12 de la dieta que ya viene a una proteína animal que sucede en el estómago con la disminución del pH se separa la B12 miren la K de la proteína animal a la que ella viene unida miren que pasa después quien se une a la B12 R quien es R aptocorrina no es factor intrínseco ahora aquí si se produce factor intrínseco pero miren cuando que se une el factor intrínseco es en el intestino en el intestino tú separas B12 de la aptocorrina por las enzimas pancráticas y posterior a eso es que miren acá lo que pasa miren ahí miren acá miren acá usted separa entonces B12 de aptocorrina la une a factor intrínseco y la absorbe en el hilo interminal ¿está claro eso? entonces ¿cuál será una definición así? ¿de qué? de la unión de B12 con con el factor intrínseco no es lo que permite la absorción en el hilo terminal de ella pero quien se encarga de protegerla a nivel estomacal o sea la B12 es aptocorrina regularmente la ponen así proteína H y proteína R salivar pero yo te entiendo Rafael yo viví en esa mentira mucho tiempo pero no es así proteína lo protege hasta que hasta que lo lleva al 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 poca palabra oh miren que chulo entonces déjenme ver algo ustedes me dijeron que la célula parietal le produce un factor intrínseco oh mira si la produce bien eh miren déjenme ver ya está bien oh ellas son las mismas que se que se que son atacadas en la enfermedad de saltimura ajá ¿cómo se llama esa enfermedad? se llama bueno no me acuerdo bien anemia perniciosa anemia perniciosa pernicious anemia hay otra cosa como ustedes ven hay segmentos específicos donde se absorben algunas cosas vamos a ir hablando de ellos ya nosotros sabemos que en el hilo terminal es donde se absorbe la B12 oigan bien en el tejido en el en el duodeno completo en la mucosa completa duodenal es donde se absorbe el hilo porque eso es importante porque es importante saber eso bueno bueno porque en una en una yardiasis repite la pregunta please que si que porque es importante saber que el hierro se absorbe en la extensión completa duodenal bueno porque por ejemplo hay patologías donde el hierro va a ser afectado por ejemplo en una paciente con una yardiasis que se localiza exactamente la segunda porción del duodeno esto puede presentar con una anemia microcítica hipocrómica debido a la deficiencia de hierro o cualquier patología a ese nivel puede producir una con yardiasis no te sé decir tanto pero como realmente daña la mucosa podría ser aunque clásicamente aclaro que yardiasis se asocia asocia esteatorrea a esteatorrea y en tal caso también se podría incluso desarrollar deficiencia de lactasa vitaminas lactasa bien destrucción de mucosa ya sabemos que la lactasa se encuentra aquí en la mucosa ahora vamos a ver un poquito más adelante patologías inflamatorias gastrointestinales como enfermedad celíaca y vamos a ver que enfermedad celíaca por lo menos inicialmente se parece mucho a inflammatory bowel disease por lo menos estoy hablando al principio e incluso se podría confundir con irritable bowel syndrome el síndrome de colon irritable se parece mucho ya más adelante nosotros vamos a ver un poquito de coronel ceroticolitis aunque vimos un poquito de eso en patología y ya hay cosas muy distintivas que tú las separas principalmente sangre tú ves sangre cuando tú ves sangre tú te olvidas ya de inflammatory bowel disease y te olvidas de enfermedad celíaca busca otra cosa si no hay sangre es de arrea tú piensa en celíaca o inflammatory bowel disease regularmente ¿cómo tú la distingues? que inflammatory bowel disease es un problema no es un problema es un problema funcional funcional que de un momento a otro el plexo de mener se vuelve loco y comienza a aumentar la pesta autoinmune entonces si tú daña la mucosa duodenal afecta la absorción de hierro entonces ustedes ven una gente que tiene de que tres meses con una diarrea que no se le quita cada vez que come o algo así y tiene también le ponen ahí en condido de que el BCM menos de 80 vamos a poner 75 o pues entonces eso es BCM 75 es igual a anemia microsítica hipocrómica bueno microsítica hipocrómica habría que ver el esmer entonces si usted ve un tigre con una diarrea encendida que no se le quita acuosa sin sangre ni nada y usted ve de que un BCM menos de 80 sea bajo una anemia piensa de una bien enfermedad celíaca bien saber también que en el hino terminal es donde se absorbe el factor intrínseco y B12 es importante porque cuando entonces tengamos este tipo de enfermedades inflamatorio y bowel disease sobre todo coron que te puede afectar este segmento si tú dañas la mucosa del hino terminal entonces como vas a absorber B12 por lo mismo si ustedes comienzan a ver un paciente que tiene una diarrea que puede tener sangre o no y al contrario el BCM te lo ponen ahí escondido y en vez de estar bajo te lo ponen más de 100 o sea alto ya tú sabes que tienes que sospechar de coron o peor a veces como parte del tratamiento de coron y ulcero ticolitis incluso si llega a llegar al hilo cuando no es manejable o se complica mucho o hay muchas fístulas que es lo que viene resección quirúrgica y si tú te tienes que llevar el hilo para controlar el coron ya tú sabes que por ahí viene tú anemia megaloblástica porque ya tú dejas de absorber factor intrínseco perdón B12 ¿estamos claros? ¿entienden las asociaciones que estamos haciendo? otra cosa un paciente que le dieron un tiro una cosa y tuvieron que llevar un pedazo de intestino le llevaron el hilo ya ustedes saben lo que viene por ahí no se puede sorprender cuando venga con su anemia encendida en par de meses meses no de hecho años porque recuerden que la B12 tiene storage de años para en el hígado tú no lo ves ahí pero lo ves después ¿en qué otra cosa? vamos a ver más adelante algo que se llama short bowel syndrome que está relacionado con abordajes quirúrgicos pero tienen que ya ir haciendo esas asociaciones y pensando en esas cositas ¿tienen alguna duda de esto? no el folato a nivel del yayuno yayuno también es importante por la misma razón si usted comienza a ver a una gente que le hicieron una operación tuvo un trauma una cosa una complicación y que después su anemia megaloblástica pero le dicen que los niveles de B12 está bien ah pues ya usted sabe ya usted tiene que sospechar que en esa cirugía el yayuno fue probablemente la porción receptada no lo tienen que decir ya eso es usted que tiene que saber dudas no vamos a calabro entonces entonces seguimos con esto ella no te pone la vitamina ella te dice que ha sido lo que interviene el metabolismo de la vitamina B12 y el folato lo que vimos en bioquímica ha sido metil que se yo como es ha sido metil malónico eso eso es lo que eso es lo que le pone ustedes saben que esa correlación en van también yo le dije cada vez que ustedes tengan una anemia megaloblástica lo primero va a ser diferenciar de si es deficiencia de B12 o de ácido fólico ya nosotros vimos que tenemos dos marcadores ácido metil malónico y el otro era homocisteína si usted ve ácido metil malónico alto y homocisteína alta eso es deficiencia de B12 si usted ve ácido metil malónico bien y homocisteína alta eso es B9 bien ácido fólico naturalmente pueden dar por ahí yo le dije que esas asociaciones hay que tener abajo de la lengua esos marcadores porque te va por todo eso yo le dije esas son las cosas que ustedes tienen que esperar así que realmente sí realmente sí o o o o como hemos hablado que a veces te ponen de que a de que como un temperate paciente a ácido metil malónico bajo alto eh homocisteína alta B bajo bajo C alto bajo D alto igual E igual igual esas son las cosas que ustedes van a ver y eso nuevamente no es difícil eso es requerir tener la información en la cabeza saberse todo bien y las relaciones yo le dije que el step 1 es un examen de relaciones o sea se relaciona entre cosas duodeno el duodeno es clásico por esto la glándula de Bruner mira que raro que no hay una no hay una no hay una imagen aquí eso importante Bruner glans oigan bien el duodeno es una pregunta clásica en tema de histología miren que interesante que estamos viendo aquí esta me gusta más de hecho voy a coger una de estas mismas ay mi madre no 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 ni lo vamos a complicar a ustedes vamos a agarrar eso y vamos a agarrar esto de hecho mmm si vamos a agarrar esta misma pregunto yo que ustedes que ustedes deben de diferente en ambas bueno aquí nosotros tenemos cripta verdad pero aquí tenemos cripta eso es cripta también las células crisis forma en ambas también lo que pasa es que aquí esto no está tan acercado como esto pero igual aquí hay algo muy marcado fíjense no son las exacto las placas de peyer eso no es placa de peyer eso no es tejido linfoide las placas de peyer se ven se ven como nódulo linfoide literalmente como nódulo linfoide mírenlo ok bueno vamos a traer esto ya pasé la comparación de hecho esta me gusta más para los fines tienen diferentes zoom estas imágenes pero ahí ahí bueno hay la cosa demasiado chiquita pero mire digo ahora ni se nota esto eso no es una imagen de más la misma imagen del libro la de se ven muy bien las se ven muy bien ahí en los centros terminal se ve ahí pero creo que esta se ve mejor fíjense cada vez que ustedes vean de que un segmento intestinal ustedes lo primero que van a buscar son dos cosas claro dos cosas después de identificar cada layer pero principalmente dos cosas cada vez que ustedes vean miren eso que está ahí miren eso miren eso ya nosotros lo habíamos visto eso nódulo linfático miren eso miren eso cada vez que ustedes vean eso una cosa como nódulo linfático como si fuera un centro germinal en intestino tienen que pensar en en el único sitio donde está tejido linfóide asociado al segmento intestinal parte terminal si a ustedes le ponen este segmento así miren le ponen este segmento y le dicen que se absorbe aquí a hierro b5 c cobre d b12 ya usted sabe oh mira placa de peyer eso es b2 ya cada vez que usted vea este tipo de tejido tejido linfóide piense en ilium cada vez que usted vea esto miren si ustedes esto la parte superficial es mucosa y ya todo lo que está por abajo es submucosa que es lo que nosotros estamos viendo aquí de diferente todo eso que usted está viendo ahí son glándulas hay glándulas submucosa glándulas de brunner cada vez que usted vea eso una glándula o sea glándulas secretoras que están por debajo de la mucosa eso es duodeno la primera porción sobre todo llena de glándula de brunner porque la glándula de brunner todas esas glándulas usted sabe que es lo que hacen secretan bicarbonato bicarbonato y por eso se concentran en la parte proximal del duodeno porque que es lo que recibe la parte proximal del duodeno ácido torídrico todo el ácido del vaciado gástrico entonces hay que contrarrestarlo aparte habíamos hablado que las enzimas pancreáticas trabajaban en un medio alcalino no ácido por eso fue que en solinger ellison vimos que una de sus características es este atorrea porque cuando sale todo ese contenido gástrico con el ph súper bajo las glándulas de bruna no pueden contrarrestarlo y las enzimas pancreáticas no sirven en medio ácido bien estamos claro si bien 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 estas se encuentran hipertróficas en la helicobacter pylori aquí que se esta se la caracterizan siempre cuando tú tienes un ejemplo helicobacter pylori que esas van a estar hipertróficas también naturalmente de hecho en varias patologías en el mismo solinger ellison porque lo natural es que si tú tienes aquí el ph muy bajo tú vas a tener que estimular estas células estas glándulas que secreten más entonces cada vez que tú tienes algún tipo de estresor sobre todo ph que está llegando el ph bajo por alguna razón naturalmente esto va a desarrollarse más pero si hipertrofia de las glándulas de brunner esas son cositas generales que tienen que manejar esta de colon no me gusta tanto pero el colon regularmente ustedes lo van a ver es colon histology colon sencillamente lo que ustedes dan a ver son unas glándulas súper prominentes ustedes bueno aquí no se ve tan miren esta se ve no tampoco ah miren aquí ustedes están viendo todos esos punticos blancos que quedan como en el aire están como puntos vacíos ajá todo eso es célula calisiforme el colon está podrido es célula calisiforme wow ah bueno miren ahí cuando ustedes vean eso parece como un musue colon sencillo como eso y como les decía es esencial hacer la diferenciación histológica esencial eh hago una pregunta quién quiere responder voy a hacer la pregunta imagínense que usted está feliz de la vida y está tranquilo ahí le llega un paciente paciente salvaje y él llega de que está perdiendo peso que le duele la cabeza que está teniendo palpitaciones pero está estable recientemente le diagnosticaron un AFib ok AFib que ya está teniendo diarrea usted dice bueno eso no sé eso me habla como un hipertiroidismo ahí salvaje y usted agarra y naturalmente dice bueno vamos a medir TCH para ver que es lo que está pasando con la tiroides y usted ve que la TCH cuando usted la mide está baja y dice ven acá un hipertiroidismo con una clínica de hipertiroidismo y la TCH está baja bueno déjame ver T3T4 y cuando ve T3T4 está alta dice oh la T3T4 está alta la TCH está baja esto es un hipertiroidismo él dice bueno pues vamos a ver que es lo que está pasando con la glándula y usted le hace un fine needle aspiration porque cuando usted toca al paciente siente como unos nódulos en la glándula tiroides dice bueno esto está como peligroso dame yo tirarle su aguja su aguja usted le hace su biopsia y lo que sale es esto ¿qué es eso? es un primary thyroid lymphoma no pero esa esa ese cuadro que tú describiste ahí sin esa porque no me sé la histología realmente pero yo estuve leyendo esta tarde que una isquemia mesentérica puede provocar arter fibrillation pero no yo me he llegado ahí pero la la clínica de de isquemia colitis o isquemia mesentérica olvídate que nada que ver con esto ah pero como tú mencionaste eso no te va a alterar eso no te va a alterar tampoco TCH ni T3 no pero estamos hablando de un proceso viral yo le dije todo lo que sé bueno si es un box no hay dolor no el tipo tiene diarrea perda de peso AFIP hipertensión ¿qué más? yo creo que yo sé ya eso debe ser eso debe ser un eso debe ser un cachimoto porque tiene el sistema que está atacando los ¿cuál es el armas de Hashimoto? la TPO anti-TPO anti-peroxidasa hallmarks en el fine-erol aspiration anticuerpo así pero centros germinales centros germinales ajá porque un libro que centros germinales de Hashimoto teroideitis en una fase hipertiroidea diante pero lo que pasa fue que yo te dije la complicación más radical pero está asociado con Hashimoto el primary tyroide linfoma bueno eso no es una complicación pensé que tú me hablabas de que se yo de algo super no es eso un Hashimoto aparte Hashimoto habíamos dicho que era hay que tener una fase hipertiroidea y cada vez que ustedes tengan una clínica así general eso es lo más común aunque Hashimoto al final es hipotiroidismo tiene su fase hiper y el final aspiration es el giveaway yo le enseñé me le busqué un libro ah encontraste esto tejido linfoidio en tiroides y que hace esto ya Hashimoto alguna pregunta entonces como decía Hallmark siempre hay cosas que como le he dicho son características y cuando eso usted lo ve tiene que tiene que prenderse el bombillo de irrigación vamos a hablar en un momentito lo más que me interesaría de acá es que conozcan bien al tronco celíaco que técnicamente da irrigación a todo a todo lo que sería imagínense que desde 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 la unión esofagogástrica víscera hasta duodeno incluyendo hígado tronco celíaco que irriga y splin también luego usted tiene las mesentéricas superior e inferior que sencillamente ustedes saben le dan irrigación a todos los segmentos intestinales y colónicos la mesentérica superior a la si usted divide en tripa así literal colón ascendente transverso descendente luego sismoide y compañía si usted agarra una línea la divide así superic mesentéric arteric inferior mesentéric arteric ya sencillo esos son los territorios de irrigación que es importante que sepan de eso su territorio como dije cuáles son los segmentos generales que irrigan y naturalmente sus patologías que son bastante no quiero decir comunes pero no me sorprendería si les hablan algo de esto no cracker y superior mesentéric arteric preguntas clásicas fíjense claro que nosotros estamos viendo acá que la superior mesentéric arteric normalmente pasa por delante de la porción transversa del duodeno que pasa con esto normalmente aquí en el medio entre superior mesentéric arteric y duodeno hay grasa y esa grasa no permite que la arteria comprima al segmento intestinal que sucede como aquí no queda grasa sobre todo personas que bajan de peso muy rápido pueden perder la grasa que se encuentra aquí vamos a decir amortiguando o separando estas dos estructuras se puede hacer un poquito mayordano porque la verdad yo no tengo muy lento puedo se me ganaron en el trabajo si no queda justamente delante de la porción transversa del duodeno que sucede esta arteria puede comenzar a comprimir ese segmento del duodeno y naturalmente va a ocasionar oclusión del lumen si causa oclusión del lumen ya ustedes saben primero la comida no va a pasar se va a quedar hasta ahí porque la superior mesentería de la arteria va a estar comprimiendo eso es lo primero cuando coma todo bien hasta que llegue aquí comienza a acumular la comida en ese segmento lo otro naturalmente naturalmente si usted está comprimiendo un segmento y está acumulando distendiendo intestino de acá eso se va a presentar como dolor posprandial hay dos patologías que nosotros vamos a ver que se van a presentar así dolor posprandial esta superior mesentería arterial síndrome lo que acabamos de escribir y la otra se llama intestinal angina angina intestinal donde estas arterias que irrigan a los segmentos a los diferentes segmentos intestinales desarrollan aterosclerosis ya nosotros sabemos lo que hace la aterosclerosis a las arterias ocluye ocluye lumen parcialmente y no permite que cuando ese segmento de intestino necesite más sangre cuando usted coma se genera isquemia y por ende dolor cada vez que ustedes vean una gente que le duele la barriga de manera súbita después de comer tiene que pensar en superior mesentería arterial síndrome o intestinal angina intestinal angina aterosclerosis entonces usted va a ver una persona mayor de edad generalmente diabética hipertensión hiperlipidemia tiene que buscar siempre los factores de riesgo fuma añoso como mencioné 50 60 y pico superior mesentería arterial cuando usted va a sospecharlo cuando usted tiene la historia de una persona que bajó de peso recientemente o sea muy rápido bien entonces la historia más la clínica te va a dar el diagnóstico estamos claros si bien 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 eh ¿ya está? ajá no está ahí pero eso también puede dar lo que es varicocele ah pero esto es para allá que vamos míralo ahí es el no cracker síndrome pero sana tú llegaste a ver al primo que tú vacunaste ajá tú ves que él como fisiculturista sí él no tiene nada de grasa corporal y ya tú ya está en eso oh por eso por eso por el que bajó de peso muy muy extremo sí realmente yo siempre por lo menos en esa parte por ejemplo mi hermana es bien nosotros hacemos bien cosas con el gimnasio y eso pero ella es mucho más salvada que yo yo siempre le he dicho ya mira ten cuenta porque realmente a veces por ejemplo si tú te llevas algunos entrenadores te ponen a perder demasiado grasa corporal y entonces dime tú tu cuerpo necesita hay lugares del cuerpo que realmente la necesitan y entonces también le lleva todavía en endócrinos le lleva también a trastornos endócrinos ok esto es lo que quería miren miren esto miren esto esto lo vamos a ver en gónadas pero tenemos que hacer la correlación miren lo que hay acá testículo derecho testículo izquierdo verdad que nosotros vemos el testículo derecho su sistema venoso drena en la cava inferior ven la cava inferior el testículo izquierdo drena en la vena renal o sea tiene un trayecto mucho más elevado y vertical y estamos hablando de venas que sabemos que no manejan presión por esta asimetría anatómica hace que lo oigan bien los varicoceles primarios se dividen en primario y secundario los primarios se llama como en el testículo izquierdo que sucede eso ya es un aspecto patológico que vamos a ver como le dije renal pero aquí pasa algo interesante a través del mismo efecto que habíamos mencionado usted puede ocluir la vena renal izquierda y si usted pinza acá si la vena mesentérica superior pinza aquí ya usted sabe que no se va a poner drenar apropiadamente la sangre venosa renal y del testículo izquierdo entonces el nutcracker síndrome es eso un varicocel izquierdo secundario a un pinzamiento de la superior meseteria arteria en la vena renal naturalmente eso le puede traer consecuencias renales pero lo que inicialmente usted va a ver es varicoceles bien que tiene interesante el varicoceles cuando usted le dice que se acueste regularmente la sangre de aquí drena pulea el sistema venoso y desaparece cada vez que usted le ponga un hombre que tiene una masa en los testículos naturalmente lo primero que uno va a pensar es depende de la edad pero uno piensa o en cáncer o en hernia y probablemente más hernia que cáncer es más común usted ve que el paciente tiene una masa escrotal si en el testículo cáncer se dedica escrotal sin inflamación hernia al menos que esté encarcerado algo que sucede cuando usted toca los el escroto y usted siente el llamado bag of worms que se siente como una bolsa de gusanos usted piensa en varicocele si usted le dice que se acuesta normalmente o sea que se ponga plano acostado regularmente el varicocele drena y disminuye cada vez que usted vea eso y sobre todo si es izquierdo eso es varicocele primario que pasa si usted le dice que se acueste y el varicocele no se va o es en el lado derecho usted piensa en varicocele secundario porque eso es importante porque cuando usted tiene varicocele secundario usted tiene que buscar un tumor que está comprimiendo una de estas venas tiene que buscar tumor cada vez que usted debe varicocele secundario tiene que mandarse un ultrasound de una vez abdominal a ver que es lo que hay por ahí que está comprimiendo esas venas chévere entonces como decimos si usted comprime acá usted naturalmente va a disminuir la cantidad de sangre que pulea del sistema renal y del testículo izquierdo va a tener los dos que sucede nosotros en renal vamos a hablar muchas cositas naturalmente de riñón pero tiene que saber que cuando usted tiene esta constelación tiene que pensar de una vez en su nutcracker afectación renal no puede drenar y testículo izquierdo estamos claros aquí si si en que semana era que el mesenterio giraba alrededor de la superior mesenterio artere décimo décimo cómo una vez décimo décimo y en que semana hay que los que los goats salen hacia afuera y rotan en la sexta séptima pero si sexta séptima pero si le ponen A6 B7 7 ya esto de esto habíamos hablado tiene que saberse naturalmente los segmentos aparte de los segmentos ya ustedes saben cada segmento tiene irrigación drenaje y inervación ahí no tenemos mucho que hablar de aquí si miren para que no caiga en el gancho yo no no me atrevería a decir que esto es algo necesariamente high yield pero si importante por las correlaciones bueno primero por lo aparentemente ganchoso que podrían parecer las preguntas y segundo por las correlaciones anatómicas y funcionales denme un segundito tengo la garganta seca la garganta seca la garganta seca y la garganta seca y es y o todo ¿ qué Gracias. 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 ¿Qué tenemos que saber acá de...? ¿Qué tenemos que saber de irrigación? Pues naturalmente todo. Pero quiero aclararle unas cositas puntuales. Miren, para que no se me confundan. Vamos a acercarlo un poquito. Miren qué interesante. Algo que pasa acá. Mencioné ahorita tronco celíaco. Le dije, todo lo que es esófago para abajo... ...y consideren, de hecho, duodeno hasta su cuarta porción... ...teniendo hígado en el medio... ...es irrigado por tronco celíaco y spleen. Lo dije hace mismo de último ahorita. Es importante. El tronco celíaco, como ustedes ven, da dos ramas principales. Yo sé que ustedes saben leer, así que no vamos a ir por parte. O sea, de que revisando todo, pero sí puntualizar. Fíjense que la rama izquierda da dos. Fíjense que una de esas ramas se convierte en la arteria esplénica que va por detrás del estómago. Y fíjense que la otra rama se va superior y se vuelve a dividir en dos. En una porción más superior y en una porción izquierda. Fíjense cómo se llama esta señora. Gástrica izquierda. ¿Y a quién está irrigando la gástrica izquierda? La porción superior de la curvatura menor. Entonces se ven acá. ¿Cómo es así? La gástrica izquierda. ¿Eso no debería ser la izquierda? No. Esa es una pregunta clásica del step 1. ¿Quién irriga la porción? Te ponen aquí, o te ponen una úlcera, de hecho. Te ponen una úlcera aquí. ¿Qué es? Hay una úlcera en la curvatura menor. Y la úlcera se perforó y está sangrando. ¿De qué arteria está sangrando? Tú ven acá. La curvatura menor está a la derecha. Gástrica izquierda. Perdón. Gástrica derecha. Esa es la lógica, ¿verdad? Tú pones la pregunta, después revisa. Mala. ¿Gástrica izquierda qué? ¿Pero no fue curvatura menor? Sí, la curvatura menor está irrigada por la gástrica izquierda. Tienen que tener cuidadito con eso. Fíjense que tanto la curvatura menor como la mayor se divide en dos porciones. O sea, en dos segmentos. Un segmento superior y un segmento inferior. Tienen que saber quién irriga cada segmento. Por lo mismo que le dije. O le ponen. O una úlcera. Le dan una ubicación específica. Fundus. Curvatura menor superior. Curvatura menor inferior. O mayor superior. Mayor inferior. O antro. O le ponen trauma, disparo, úlcera, lo que sea. Pero comienzan a preguntarle. O por colaterales. Eso es importante. Tienen que saber qué arteria irriga cada segmento. Aquí en el duodeno. Es importante saber quién irriga la parte anterior y quién irriga la parte posterior. Por lo mismo. Por lo mismo. Le van a poner úlceras duodenales. Segundaerílico. Bacter pylori. Y le van a decir. Que la. Úlcera está anterior. O que está posterior. Y que está sangrando. Te van a preguntar. ¿Cuál es la arteria? Recuerden. Recuerden. La curvatura menor. La porción superior. Es irrigada por la gástrica izquierda. Y la porción inferior. De la curvatura menor. Por la derecha. Tienen que saber. Qué irriga cada cosa. Después de ahí. Yo sé que ustedes saben. Tienen alguna duda. Por si acaso acá. No. No. Está claro. Ah, bien. Eh. La maniobra de Whipple. La vamos a hablar ahorita. No hablemos de Eagle. Sí. Porque esto es más de sistema venoso. Miren. Aquí están los Shunts puertos sistémicos. Que son importantes sobre todo. En. Ah, 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 ah. En cirrosis. Para entender alguna de las manifestaciones de cirrosis. Pero miren algo. Necesito que pongan atención a esto. Fíjense en algo. De hecho déjame ver si tengo. De hecho déjame ver si tengo. Una imagen mejorcita. No. Déjame buscar una imagen. Miren. Hay otra pregunta también. Que hola. Así que importante. No. Eh. Como. No ha dicho Whipple Lord. Eh. Pringles Maneuver. Maniobra de Pringles. Pero no hay. ¿La calidad de losCP yplones? Eh. Realmente esta es. Eh. El agujero unión. La calidad de losCP yplones está por aquí atrás. Esta es la enterrada. El foramen, el foramen aumentar, no aumentó el foramen. Ajá. El aumentar, ¿no era en aumentar menor? En español, ¿cómo es? ¿Cómo en español? Esa misma, la cabeza es el mismo. Esa misma, es menor. Tú lo puedes dividir en, transcavidad es atrás, o sea, es por atrás, y tú lo puedes dividir en orificio menor y orificio mayor, así que yo me lo sé, personalmente, pero yo sé que eso tiene unos nombres raros y salvajes. Miren, maniobra de Pringle, ups, yo les dije a ustedes anteriormente, espero que lo hayan hecho, y si no, para que vean por qué es importante, lo siguiente, yo les dije, ustedes van a tener una serie de ligamentos, y esos ligamentos tienen que saber desde dónde a dónde van y qué contenido tienen. Miren, miren aquí, nosotros tenemos aquí, el ligamento hepatododenal. En el ligamento hepatododenal, nosotros vamos a tener contenido técnicamente todos los componentes principales de la triada portal. Vamos a tener la arteria hepática propia, que posteriormente, perdón, la hepática común que da, la propia y la cística. Vamos a tener también componente portal, que ya sabemos que es parte importante de la irrigación hepática. Y vamos a tener, naturalmente, vías biliares, conducto cístico, conducto hepático derecho, izquierdo, conducto colédico. ¿Por qué es importante conocer este ligamento en específico y esta maniobra? Eso se llama maniobra de Pringles. Es que usted agarra, abre cavidad abdominal, mete el dedo por detrás del ligamento hepatododenal, y cuando mete el dedo, usted jala hacia arriba. Cuando usted levanta el dedo y jala este segmento, usted corta, usted ocluye el lumen de estos segmentos. Eso es importante. Más adelante, nosotros vamos a hablar de cómo diferenciar, de hecho, podemos hablar ahora. Esto sirve para lo siguiente. Cuando usted tiene algún tipo de laceración hepática, y tiene una hemorragia importante, lo primero que usted tiene que hacer es saber quién es que está sangrando. Si fue por daño de hígado, o de alguno de estos elementos, o si fue daño de la cava inferior. ¿Cómo usted hace eso? Sencillo. Usted agarra, abre, entra un dedo, entra el dedo, y usted comprime aquí. Si usted comprime aquí, le está quitando la irrigación del sistema porta y de la arteria hepática propia. Por ende, le corta el suministro de sangre. Si usted hace la maniobra y sigue sangrando aquí arriba, ¿qué significa? Que el sangrado está en la vena cava inferior. Si usted comprime aquí, le corta toda la circulación normal del hígado y sigue sangrando, busca el sangrado en la vena cava inferior. Si usted comprime aquí y se para el sangrado, ya usted sabe que el problema es en el parenquima hepático. Tiene que buscar a ver dónde fue que le dieron. Esa es la maniobra de Pringles, clásica del step también. ¿Estamos claros? Sí. Tienen que aprenderse los ligamentos y sus elementos. Bueno, a lo que íbamos realmente aquí. Miren. Aquí nosotros tenemos lo llamado portosistémic shunt, que su nombre lo dice. Son interacciones que en sí, que conectan la circulación portal con la circulación portal, ¿verdad? Portal, ya sabemos que vena. Con la circulación sistémica venosa. ¿Cuál es el detalle? Lo normal, o sea, el flujo normal que debería existir acá es que aunque ambos sistemas estén conectados, cada sistema drene de manera independiente. Me explico. El sistema porta tiene su flujo. El sistema venoso sistémico tiene su flujo. ¿Qué sucede? Como los sistemas están conectados en estos cuatro puntos, si nosotros desarrollamos cirrosis hepática y posteriormente hipertensión portal, la sangre del sistema porta va a comenzar a desviarse a la circulación sistémica, creando las llamadas várices. Una de las causas principales de muerte en cirrosis hepática son los sangrados por várices esofágicas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que el sistema de los ácidos se conecta con otras venas del sistema porta que conectan con las venas esofágicas. Por ende, si aquí hay hipertensión portal, la sangre que bajaba por aquí va a comenzar a cambiar el flujo. En vez, como la sangre no va a poder subir por acá, se va a comenzar a devolver por aquí. Para drenar esa sangre directamente al corazón derecho. ¿Cuál es el problema? Que este sistema no está capacitado para hacer ese tipo de shock. Usted va a sobrecargar esto porque no es que la sangre va a ser bombeada para acá. Es que la éstasis va a crear una presión en este sistema venoso que la va a redirigir a esta. Eventualmente esas venas se distienden. Y si se distienden mucho, se rompen. Várices esofágicas, ruptura vacil esofágica. Cada vez que usted ve a un paciente patópatia que comienza a vomitar sangre, busque su varice esofágica y considérele una emergencia. Una de las causas principales de muerte. Pues ya nosotros entendemos porque un paciente con cirrosis hepática desarrolla varice esofágica. También podemos entender el llamado caputmedusae. Caputmedusae que desarrolla los pacientes hepatópatas con hipertensión portal. Ya tiene sentido. O la sangre comienza a devolverse al sistema portal. Causa dilatación de la conexión entre los sistemas venulares. O aquí nosotros tenemos un shock también. Ya ustedes saben lo que es eso. Hemorroides. ¿Estamos claros aquí? Esto de tips nosotros lo vamos a ver más adelante. Que es sencillamente cuando la hipertensión portal es tal y es resistente a cualquier tratamiento. Que una de las cosas que se hace es que usted sencillamente hace una conexión intrahepática. Intrahepática entre el sistema portal y el sistema de la cava. Uno de los problemas mayores de eso es que toda esta sangre que el sistema aporta está llena de amoníaco. Ustedes saben que quien se encarga de eliminar ese amoníaco es el hígado. Ustedes saben que este sistema aporta está drenando sangre de los intestinos. Y ya también saben que los intestinos son la fuente principal de amoníaco. Entonces usted comienza a tirar toda esa sangre con amoníaco sistémica. Y usted sabe. Encefalopatía hepática. Es uno de los problemas de hacer. Asterixis. Asterixis. Eso es una de las cosas. Asterixis. Alteraciones de conciencia. Y paramonemia severa. Y ustedes saben que también puede causar trastorno en la coagulación. Tanto con los factores como a nivel de las plaquetas. Tips, dame si me acuerdo. El factor 2, 7. Transjugular. Transjugular. Eso mismo. Entrepatixion. Entrepatixion. Que no sé por qué se llama transjugular. Misterio de la vida. Misterio de la vida. Ya. ¿Tienen alguna duda acá? No. Quizá tú lo dijiste, pero a lo mejor yo no lo escuché. Obligatoriamente para que se dé la hipertensión por tal debe de haber una enfermedad hepática. Naturalmente esa es la causa más común. Pero hasta donde sé sí. Porque solamente cuando el hígado está totalmente cirrótico, fibroso, es que se genera esa resistencia que puede ocasionar la hipertensión por tal. Hasta donde sé. Ok. O también lleva mi conocimiento mortal. Tú mencionatelo del hemorroide y de la... Sí, eso fue lo que le dije. Sí, está bien, era que estaba... Hemorroide y varicesofágica. Está bien, era que estaba haciendo la presión. Esto es lo que nos permite a nosotros entender esas manifestaciones clásicas. Importante, miren, el ano es importantísimo. Acá. Porque tiene tantas estructuras que pertenecen a sistemas diferentes con características totalmente diferentes que son blanco importante de diferenciales. Miren. Lo más importante probablemente en ano sea la línea pectina. La línea pectina es una línea imaginaria donde se separa, en teoría, el origen embriológico de la parte externa de la parte interna. Ustedes saben que la parte interna proviene del... Vamos a ver. Forgot, midgut, hindgut. Viene del hindgut. Esto viene del hindgut. De la tercera porción del segmento embriológico. Y la parte externa es sencillamente una invaginación de piel. Así que viene del ectodermo. La línea pectina es como la línea de unión del hindgut con el ectodermo, en poca palabra. ¿Por qué es importante eso? Si la parte externa viene del ectodermo, eso es sencillamente una extensión de piel. Si la parte interna deriva del hindgut, significa que la innervación que recibe no es somática, sino que es autónoma. Eso es importante por lo siguiente. Cada vez que usted vea una dilatación vascular en la porción externa, o por debajo de la línea pectina, tiene que pensar en hemorroides externas, que son dolorosas. ¿Por qué son dolorosas? Porque reciben innervación de ectodérmica, de la piel. La piel duele. Las varices internas, a menos que estén trombosadas, no duelen. Innervación visceral. Porque tienen precisamente eso, innervación autonómica visceral. Eso es importante. Importantísimo. No doloroso, doloroso. La clínica te dice, ¿dónde está la varice? Importantísimo. Y como le dije, los segmentos embriológicos, la razón, es importante. Sumamente importante eso. Más adelante también vamos a hablar de los cánceres de esta región. Pero ahora mismo también, importante concentrarse es en las fisuras anales. La ubicación de las fisuras anales es importante. Tienen que saber que la parte posterior es la más sensible a fisuras anales, por la poca perfusión que tiene. Eso es importante. Porque se lo van a preguntar, se lo aseguro que le van a preguntar eso. Más adelante vamos a hablar de constipación y demás. Y vamos a hablar un poquito más de fisuras. Pero cada vez que usted la vea anterior, tiene que pensar en fisuras. ¿Por qué eso es importante? Porque si usted se encuentra, por ejemplo, un niño con una fisura anterior, usted tiene que pensar en abuso sexual. Posterior, constipado. Anterior, abuso sexual. Sencillo como eso. Y también vamos a ver otras patologías que afectan más la porción anterior que la posterior. Trichuri, trichuri. Esa yo creo que lo único que causa es el prolapso. O sea, todo algo por fuera. Enterobios vermiculares que produce también. El enterobio lo que hace es que viene y te pone huevito aquí. Yo creo que yo le dije. Bueno, bueno, si. Si viene por aquí de noche, en la madrugada, sale por la nalguita, pone huevos aquí y vuelve para adentro el parásito. Lo que te de picazón. Picazón. En la nalga. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el test? De... El de tape. Coge un tape y... Ah, el nombre es... Ah, el test de Graham. O el Scotch Tape. Test. Ya está en la mañanita. Cuando sale el... Cuando sale a veces un café. Lo para así, ¿no? No, es así mismo, la madrugada, eh. ¿Qué es lo que es? Vamos a estudiar para el step. Hacer cobrir. ¿Qué es lo que pasa? El tigre se durmió. Vamos a resolver. El que es durmiendo y eso tigre ahí. Haciéndote coquille. Es fuerte. Cáncer. Prefiero esta semana. Naturalmente. Miren. Hígado. Todo el mundo aquí, por lo menos en algún momento de su vida, tuvo que haber visto la famosa triada portal. La triada portal es un concepto que, como dije, se ve mucho mejor conceptualizado. Y son estas estructuras hexagonales. Ustedes tienen que saber de las triadas portales. Entonces, en cada extremo, perdón, esto se llama el obulillo hepático. La triada portal corresponde a cada uno de los vértices, de las puntas, de este hexágono. Son los obulillos portales. De hecho, los obulillos hepáticos. Sería, así no portales. Sería la, la, la mejor, la descripción más apropiada. ¿Qué tienen que saber acá? Esta estructura nos permite... De hecho, qué se ve. Esta estructura nos permite a nosotros estudiar y entender el efecto que tienen algunos insultos al hígado. Fíjense, nosotros estamos viendo que la irrigación de esta estructura viene desde los vértices. O sea, la irrigación viene así. La sangre, fíjense, viene de aquí para allá. Desde afuera hacia el centro. En el centro, nosotros tenemos la vena centrilobulillar, que es la que se encarga de drenar toda esa sangre y posteriormente llevarla a la vena cabellera. Venas hepáticas. Oh, venas hepáticas. No, porque esta es el sistema, esta es la vena portal. Sí, sí, pero... O sea, esto viene de la puerta y esto es ya, posteriormente, ¿verdad? Vena hepática y inferior vena cava. Eso mismo, que las venas centrilobulillares drenan en la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Sí, sí. De esa manera es realmente... Entonces, el flow, como ustedes ven, natural, es desde exterior a interior. Recuerden que la irrigación del hígado es dual y bimodal. Recibe irrigación de sangre a través de la arteria hepática propia. Y recibe también sangre de irrigación del sistema portal. O sea, no es que aquí drena la sangre de aquí, no. Ambas sangres, ambos componentes sanguíneos irrigan al hígado. Aquí viene mucho oxígeno, aquí viene mucho nutriente. Porque aquí, ya nosotros sabemos que por aquí es que llega toda la sangre con todos los nutrientes de la dieta. ¿Estamos claros? Entonces, el flow de la sangre es de afuera hacia adentro y el de la bilis es de adentro hacia afuera. Sencillo como eso. ¿Por qué es importante conocer esta estructura? Por lo siguiente. Nosotros entonces podemos hacer esto. Una división de las llamadas zonas. Está zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Por qué es importante conocer la zona? Porque eso nos va a permitir a nosotros explicar los hallazgos anatomopatológicos frente a diferentes insultos. Por ejemplo. Imagínense que este paciente salvajemente, sin querer, vamos a decir que fue un niño. Agarró un vaso. Y vio un líquido transparente y le dio para allá. Y ese vaso resultó de tetracloruro de carbono. Que es un protóxico hepático. Cuando el muchachito guinda lo tiene y lo llevan a patología y le hacen su biopsia hepática, ven que la parte que se vio más afectada del hígado completo fue esta. La zona 1. Entonces, ¿por qué ustedes creen que pasó eso? Bueno, porque ahí es donde se encuentra los... Ahí tenemos una mayor cantidad de... ¿Cómo se llama esto? Smooth, smooth... O sea, que ahí se metabolizó la gran cantidad de... Bueno, realmente es a través de la P450. Exacto, ahí es que están en mayor cantidad. Bueno, la P450 está en mayor concentración aquí, en la zona 3. En la zona 3. Ah, chimpia, eh. Eso es importante, lo de P450. Vamos a llegar ahí. Pero hay algo más importante. Aunque aquí hagan más P450, la porción que recibe más sangre y en mayor concentración es de la primera zona, porque de aquí es que sale todo. Entonces, todo donde se va a concentrar ese fármaco va a ser en la primera zona, porque estos son los que irrigación más rica reciben. Entonces, los agentes tóxicos afectan a la zona 1 más que a las otras zonas, porque sencillamente son los primeros que se ven expuestos a ellas. Sí. Todos estos que están aquí son los primeros que van a agarrar todos los tetracloruro de carbono. Sí, o sea, es que va a depender de qué tipo de compuesto. Si uno que se va a metabolizar, si uno que es que va a producir daño a nivel celular, va a depender. Hay cosas que sí dependen. Vamos a ver un poquito más adelante. Por eso lo del P400 es importante. Pero tú esperarías más daño acá. Tóxicos, esperen daño aquí. Sustancias que son importantemente metabolizadas por P450 pueden también esperar daños importantes en zona 3. Ahora, imagínense que hay isquemia. ¿Cuál de las zonas son las que más afectadas van a estar? La zona 3. La zona 3. Porque es la que menos sangre recibe. O mejor dicho, la que recibe sangre de menor calidad. La sangre que llega aquí, ya este jaló, ya todo el mundo jaló. Lo que llega aquí es la sobre. Entonces, tú tienes isquemia. Aparte que te está llegando menos sangre, ya todo el mundo jaló. O sea, que la parte que se ve más afectada es la central. Entonces, las zonas nos permiten a nosotros predecir más o menos dónde es que se va a concentrar el daño. Como le dije anteriormente, todas las drogas que se han metabolizado a través del P450 van a tener su efecto mayor en la zona 3. Vamos a hablar de eso, de las prodrogas y de los, como mencioné anteriormente, de los protóxicos. Tetracloro de carbono desgarana la zona 3. A lo que me quería referir anteriormente, que es la zona 1. Si usted tiene tóxicos de acción directa, naturalmente, quienes más se van a ver afectados es esta zona de acá. Bien. Entonces, eso es importante. Usted puede predecir según las zonas. Tener una idea de cuáles son las zonas que se van a ver más afectadas, dependiendo del insulto. Hay otra cosita que es esta. Muy importante. ¿Ustedes se acuerdan de esa señora? Sí. Solo la de esto. Sí. La que tienen en vitamina A. Vitamina A. Y cuando se lesionan, produce lo que son la cirrosis hepática. Sí, por ejemplo, se romponía fibroblastos. Como miofibroblastos. Había un insulto inflamatorio clónico. Dejaban de almacenar vitamina A. Y comenzaban a producir un regreso de colágeno. Y a fibrosar tejido. Tienen que saber que se encuentra en el espacio de diésel. El espacio de diésel principalmente está comprendido, como ustedes ven, entre el lining compuesto, entre los componentes de los bailouts y el tejido adyacente. Es importante que sepan la ubicación, donde la van a encontrar, y ya otra dimensionado lo otro. Eso es esencial. Ya, desde aquí yo creo que ya... Todo lo otro es esencialmente el slide. Estructura biliares. Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta? No. No. Miren, estructura biliares. Ya nosotros, de hecho yo ya la mencioné, miren ahorita. Bueno, claro. Conducto pancrático derecho, izquierdo, que se une en forma al común. Mencionamos el cístico, que se une al común en forma al colédoco. Ya. ¿Qué tienen que saber? Que hay diferentes tipos de patologías de viabiliares. Colesistitis, colangitis. Todo lo que afecte a este señor de aquí es colesistitis. Todo lo que afecte a las vías biliares es colangitis. Para que no se confundan. Que a veces uno como que no sabe inicialmente diferenciar bien. De que ven acá, pero tú ves los aspectos generales. Pero colesistitis, colangitis es lo mismo. Pero no. Vamos a hablar más a profundidad de eso. Fíjense que pasa aquí, que interesante. El conducto colédico pasa por detrás de la cabeza del páncreas. Así que si usted tiene un cáncer de cabeza del páncreas. Te comprime el conducto colédico. Y si comprime el conducto colédico. Significa que las secreciones biliares no salen. Y las secreciones biliares, vamos a ver más adelante. Que están compuestas principalmente por colesterol y bilirrubina. Y si se comienza a devolver la bilirrubina. Ya ustedes saben. Es terisi. Vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, podríamos hablarlo ahora. Pero eso realmente es más de... Lo vamos a ver con cáncer de páncreas. Yo prefería hablarlo ahí. Para que primero conozcamos las vías. Y a medida que vayamos viendo las patologías asociadas. Vamos a hablar de los signos. Ahora quisiera concentrarme más en esto. Para no confundirnos. Y pues como siempre seguir. El orden. Ya ustedes saben que nosotros tenemos. Eso lo habíamos mencionado. Cuando hablamos de embriología pancreática. Hablábamos de que el páncreas se dividía. Técnicamente en dos partes. En una dorsal ventral. Que la ventral comenzaba por aquí. El periodo embriológico que migraba. Hacia el lado contralateral. Se fusionaban. Que el ventral bot. Era lo que daba el conducto pancreático principal. Y que el dorsal bot. Era lo que daba el conducto pancreático accesorio. Winsur y Santorini. Ya nosotros sabemos que ambos. Trenan en la cara media de la segunda porción del duodeno. Ya todo el mundo aquí conoce la ampula de bater y odio. Finta de odio y ampula de bater. Aquí hay algo importante. Oigan bien. Morfina. Cada vez que usted tiene. Bueno. Vamos a hablar de una patología más adelante. Que se llama. Disfunción del esfínter de odio. Y es que este esfínter normalmente. Cuando por aquí baja bilis. O. Hay secreciones. Pancreáticas. Este esfínter se abre. En la patología. Donde hay disfunción del esfínter de odio. Como ustedes comprenderán. Es que el esfínter se queda contraído. Y si usted no abre. Se acumula. Y si se acumula. No sale en la enzima pancrática. Eso te puede dar pancreatitis. Y aquí. Se acumula en vías biliares. Todo lo que baja. Y te ericia. Se puede infectar también. Porque hay éstasis. Y éstasis se queda abierto. Y demás. Eso lo movemos adelante. Pero que me interesa que sepan acá. Cada vez que ustedes sospechen. De un paciente que tiene disfunción del esfínter de odio. No se da morfina. No se sorprendan. Si más adelante. Le ponen un paciente. Que se está muriendo del dolor. Por la razón que sea. Y en algún sitio raro. Te dicen que él tiene disfunción de odio. Tú ven acá. El tigre se está muriendo de un dolor. Y la pregunta es. ¿Qué le damos de? ¿Qué le damos de dolor? Y dice. Ah. Morfina. B. Meperidina. C. Y te ponen de todo ahí. Tú ven acá. El tigre se está muriendo de dolor. Morfina. Después. Mala. ¿Por qué? Morfina tiene un efecto adverso. Que es que cierra el esfínter de odio. Y si ya el paciente tiene un problema de base. Con. La apertura del esfínter. Usted le da morfina. Le quita el dolor. Pero le. Le termina de embromar la vía biliar. Para que tengan eso ahí. En el caso de la morfina. Que. Esa es otra pregunta clásica. Otro concepto clásico. Estamos claros por aquí. Sí. Vuelvo y repito. Cada vez que usted tenga. Acá. Inflamación. Del gallbladder. Eso es. Cistitis. La causa principal de cistitis son. Stones. Gallbladder stones. Que viene una piedra. Va a salir aquí. Se queda acá. Corta circulación. Inflama. Dale. Oselacetato. Eso es. Oselacetato. Eso es. Y ni siquiera es oselacetato. Es ácido oxal. Oselato cálcico. Eso es renal. Aquí es colesterol. Piedras de colesterol. Y si acaso. Podrían aparecer. Se acuerdan de las otras piedras. Que pueden aparecer aquí. ¿Cuáles son las otras piedras? De sale biliar. Esa es la que yo acabo de decir. O sea. O sea. Es sale biliar y colesterol. Bueno. Vamos. Podemos dividirlo en tres. Están las combinadas. Y las separadas. Si la ponemos separada. Podemos poner. Eh. El llamado. Biliar y sludge. Es uno de ellos. Colesterol. Pero hay otra. Recuérdense. ¿Ustedes no se acuerdan? De la complicación clínica en el gallbladder. Que pueden tener los pacientes. Por ejemplo. Con esferocitos hereditarios. No. Yo no recuerdo el nombre. Son super negras. Los black stones. Black. Ajá. Stones negros. Por bilirubina. Bien. Entonces. Usted tiene una piedrita. Esa que se queda ahí. Se fuñó todo. ¿Cómo usted identifica colesistitis? Un paciente. Bueno. Ustedes saben. ¿Verdad? Las F. Fori. Female. Fari. O F. Family History. Una mujer de 40 años. Obesa. Con historia familiar. De. De colesistitis. Lo clásico es. Una persona. Que después de comer comida. Sobre todo comida con grasa. Porque ustedes saben que viene a la CCK. Y contrae este asunto. Para mandar Billy. Para absorber esa grasa. Que después de comer. Como dije. Comida grasa. De dar un dolor. En el cuadrante superior derecho. Un dolor. Inicialmente intermitente. Que posteriormente. Se conviene a constante. Que le duele. En esa área. Y ya no tiene fiebre. Ni nada. Un dolor. Y no se le quita. Cada vez que usted vea eso. Sospecha de. Colesistitis. Ah. Una piedrita. La que ella tenía ahí. Otruye el conducto cístico. Ya ustedes saben lo que viene. Colesistectomía. Quita eso. Quita la vesícula. Dolor. Súbito. Después de comida. Sobre todo comida grasa. Colesistitis. Ya. En colangitis. Colesistitis. En colangitis. Es una infección. De las vías. Biliares. Alguien sabe. Cuál es la presentación. De colangitis. Eh. Si. Pero a nivel de lo. De. De la sangre. Son. Características clínicas. Oh. Tú dices. Características clínicas. Triado de charcut. De la char. Bueno. Triado de charcut. Fiebre. Y tericia. Y que. Y de. O sea. Eso pasa de. Eventos agudos. Tú vas a ver. Un paciente. De un momento a otro. Y con. Y tericia. No es algo. Que venga. Es poca palabra. Tú vas a tener. Fiebre. Y tericia. Hipotensión. Alteración de la conciencia. Dolor. En el. ¿Cómo se llama? En campos biliares. Fíjense. La diferencia. Entre la etiología. Y la presentación. Perdón. No me confundan. Colangitis. Con colesistitis. Para cuando hablemos de ella. Mañana. A ver algo. Ahora que se llamaba esto. Charcot. 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 Charcot trias. ¿Tú estás buscando que luego se convierta en una penta? No, no. Eso yo lo puse ya. Méralo aquí. Triada de Charcot. Es que no me acordaba de la otra. Eso mismo. Pain. Como dije. En campos biliares. Méralo aquí. Triada de Charcot. Fiebre. Fiebre. Estericia. Y dolor en el. Siempre lo ponen así. Que es. Right upper quadrant. RUQ. Y pentada. Que es hipotensión y alteración de la conciencia. Pentada de Reynolds. Triada de Charcot. Pentada de Reynolds. Eso es. Colangitis. Y lo más común es. Como le dije. Una infección ascendente. Hay otro importante. Otra diferencia importante. Porque a veces es difícil. Como está la diferencia entre colesititis y colangitis. Es un marcador que es ALP. Alcalin fósfate. Alcalin fósfate. Nosotros lo hemos mencionado en hueso. Como marcador de resolución ósea. Pero hay un problemita con alcalin fósfate. Que les había dicho. Y era que. Es específico. También. Cuando hay daño de vías biliares. Se eleva. Entonces. Como tú tienes. Cuando tú tienes dudas. Entre si es colesititis y colangitis. Tú puedes también buscar la ALP. Y si está elevada. Eso es sugestivo de colangitis. Bien. Si a nivel del conducto. Del conducto común. También va a estar elevada a la AST y la ALT. Exacto. Si tú por ejemplo. Si tú tienes afectaciones ya entrepáticas. Naturalmente tú vas a tener transaminitis. El transaminitis es eso. Elevación de ALP y AST. Pero lo más clásico. Naturalmente es. Por lo menos. Las fases iniciales. No complicadas. Busquen ALP. Pero sí. Regularmente cuando hay colesititis. No hay alteraciones. Ni de transaminasa. Ni de ALP. Ni de GGT. Bueno. GGT podría estar. La gamma glutamil transpeptidase. Pero estamos. Claro acá. No le he hablado. Como le dije. Muchos de imágenes. Porque más adelante vamos a hablar de elegida. De esto. Con la angiopancreatografía. De ERCP. MRCP. Y ahí vamos a ver. Ya cuando las patologías. Si vamos a hablar de los signos y demás. Ahora nos estamos centrando en lo básico. Estamos claros aquí. ¿Tienen alguna duda? No. Por si acaso, mire. Liver. Histology. Nitro. Prus. Vamos a ver si aparece. Bueno. Liver. Hemocromatosis. Miren. Cada vez que usted le enseñan una imagen. Eso se ve bien. Cada vez que usted le enseñan un paciente. Que tiene dicona cirrosis. Por si acaso. Y le enseñan este tipo de slides. Donde usted lo que ve. Como muchos punticos raros. Y como que prevalece un azulito. Que normalmente no está en los slides. Tiene que pensar en hemocromatosis. Y se ve azul. Porque el hierro. La tensión para ver hierro. Se llama. Se utiliza nitroprusiato. Y el nitroprusiato. Hace que el hierro. Se teñe de ese color. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero. Me acordé ahora viendo esto. Que es importante. Por si acaso. A ver. Yo creo que aquí estamos claros. ¿Tienen alguna duda de lo de hoy? ¿Estamos claros? No. Esto como diría. Se lo debo cuando hablemos de las patologías. Signo de cubasía. ¿El signo de qué? Cubasía. Ok, ok, ok. Lo que pasa es que todas estas patologías. Como mencionado. Regularmente debutan. Con algún tipo de dolor. Y. Eictericia. Entonces cubasía. Es. Cuando hay ictericia. Sin dolor. Y regularmente cuando eso pasa. Tú tienes que buscar el cáncer de páncreas. Por la comprensión. Que le mencioné anteriormente. Se devuelve. Sí. Con esa. De manera endolada. Pero. El cáncer de páncreas. Inicialmente no da dolor. Eso después. Pero. Para que se. Ahora como le dije. Ya eso yo lo voy a abordar. A mayor profundidad. Mientras hablemos de las patologías. Para concentrarnos. Primero en lo básico. Y luego pues. Avanzar apropiadamente. Eh. Miren. Por si acaso. De. Eh. 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 Para nosotros. En el. En el caso de hernias. E inguinal. Y. Canal inguinal. Lo que nos interesa es. Diferenciar. Las diferentes patologías. Que pueden afectar aquí. La región femoral. La disposición. El llamado VAM. En el caso de las inguinales. Lo que nos interesa. Todo esto es memoria. No tengo nada que decirles. Es sencillamente. Aquí. Aprenderse los layers. Lo que si. En lo que nosotros. Vamos a enfocar nosotros. Es. En. Cómo diferenciar. Una. Una hernia inguinal. Directa. De una indirecta. Los landmarks. Y clínicamente. Cómo distinguir una de otra. Eh. Y ya. Le damos un palante. Estamos claros. Si. Chévere señores. No está malo entonces. Cualquier cosa. Eh. Ustedes saben. Me dan mi tiradita. Tiren palante. Ay. Dele me poner esto.